Buenas tardes, bienvenidos a este Hay Vida en Martes. Muchas gracias por venir a este espacio Fundación Telefónica y también muchas gracias a los que nos estáis viendo por streaming. Un saludo, estaréis en vuestras casas ahí o en el trabajo, quién sabe, en el escritorio o en el sofá. Hoy nos vamos de paseo por los laboratorios de los científicos, nos vamos a poner la bata y nos vamos a pasear, a husmear entre los tubos de ensayo, las placas Petri, esos vasos de precipitado, vamos a husmear por ahí. Y hoy contamos, por supuesto, como cada martes, con nuestros martianos, nuestros fieles martianos que no faltan ninguna semana. Y también tenemos con nosotros a dos científicos de primerísima línea. Cada uno en su campo, son disciplinas muy distintas. Uno de ellos ahonda entre los restos fósiles para averiguar qué sucedió en el pasado con nosotros y con nuestros antepasados. Y el otro, que es la otra, se dedica a descifrar las claves biológicas que tiene nuestro organismo para encontrar una cura para el cáncer o por lo menos combatirlo de la mejor manera posible. El tercer vértice de este triángulo martiano es un escritor científico, es un divulgador, y que se dedica a robar cerebros a los científicos. El paleontólogo ese que husmea en el pasado es Juan Luis Arzuaga, una de las caras más conocidas, más inconfundibles de la paleontología. Es codirector de las excavaciones de Atapuerca en Burgos, es director científico del Museo de Evolución Humana. También es director de los Yacimientos de Pinilla del Valle en Madrid y es premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Ahí lo tenemos, un fuerte aplauso, ve subiendo, acompáñame. María Blasco es la bióloga, dirige el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, y rompe el mundo de la biomedicina con los avances punteros y originales que se producen en el laboratorio que dirige. Un fuerte aplauso para María, adelante, acompáñame. Y él no lleva antifaz, pero es ese ladrón del que os he hablado, de cerebros, que nos viene a mostrar su último botín. Es Pérez Tupiñá, es bioquímico de formación y escritor científico de profesión. Un fuerte aplauso, adelante, Pérez. Gracias. Buenas tardes a los tres. Y América Valenzuela es. Bueno, yo soy América Valenzuela, os acompaño, periodista científica, y me dedico a conduciros por este Hay Vida en Martes. Bueno, tenemos un hashtag, es Vida en Martes, y podéis enviar cuestiones, podéis enviar las preguntas, las reflexiones que tengáis, las iremos recogiendo, lo podéis hacer los que estáis en el streaming y también los que estéis aquí, los que estéis en el Espacio Fundación Telefónica, podéis también mandar vuestras cuestiones con el hashtag Vida en Martes. También nos acompaña Vida Martes. Muy bien, Vida Martes. Bueno, lo tenéis aquí detrás en las pantallas, cualquier cosa que yo me confunda, el chivato de la pantalla me corregirá. También nos acompaña un ilustrador, también, como Cada Hay Vida en Martes, es Enrique Flores y él está captando los gestos de cada uno de nuestros invitados y también de los martianos y también del público de vosotros. Así que si estáis ahí repanchingaos, mantened la compostura, que os puede captar con su trazo vivaz. Vamos a abrir ya el coloquio, pero lo primero que quiero es que Pérez nos enseñe su botín. Bueno, lo traigo yo, lo tengo yo. ¿Es esta maravilla? A ver, el ladrón de cerebros, su título, comer cerezas con los ojos cerrados. Explícanos un poco, porque ya empezando por ahí. El comer cerezas con los ojos cerrados viene de una expresión en ciencia que se llama cherry picking. Yo había escrito un libro que se llama Ladrón de cerebros, donde explicas de manera apasionada los últimos avances de la ciencia. Y esto es muy bonito, ¿no? Pero a medida que vas avanzando en la profesión de periodismo científico, encuentras que no es solo explicar ciencia, es explicar cómo se hace la ciencia, qué es el método científico, y ser un poco crítico con ella. Y cuando me planteaba explicar qué es la ciencia, explicar qué es la ciencia es relativamente fácil, porque es la aplicación del método científico, y es decir, tú no tienes ideas si no tienes hipótesis, intuiciones, y las pones a prueba experimentalmente, y las evalúas, ¿no? Y sacas unas conclusiones objetivas de estas evidencias. Pero el pensar científicamente tú no lo puedes decir a la gente que vaya haciendo experimentos por ahí, ¿no? Entonces dices, ¿qué es pensar científicamente? Y te das cuenta que al final pensar científicamente tiene mucho a ver en analizar de manera objetiva los datos, porque estamos en un momento que la ciencia tiene tantos datos al alcance que tú prácticamente puedes defender cualquier teoría con datos científicos. Si tú quieres argumentar que el cambio climático es falso, puedes coger algunos datos de algunos estudios y decir, el cambio climático es falso, mira estos datos. Si quieres argumentar que va a ser un desastre para la humanidad, puedes seleccionar, hacer cherry picking, seleccionar las cerezas que te interesan para demostrar que es tal. Entonces, de aquí nació la idea de transmitir este concepto, ¿no? De cerrar los ojos a la hora de coger las cerezas, a la hora de analizar los datos para tener un pensamiento científico. Está bastante mejor desarrollado en el libro, pero bueno, este viene en el subtítulo. Todo es mentira a la vez. Si os fijáis en el envoltorio, esa portada, es una ilustración de Miquel Urmeneta, es Kukuk Sumusu y hoy Katuki Sabuyaki. Más difícil de pronunciar, no podía ser. Has colaborado con él en más de una ocasión, te he hecho varias portadas. Entonces, lo tenemos con nosotros, aquí está Miquel, que seguro que sabe decirse trabalenguas sin trabarse en ningún momento. A ver, lo voy a probar. Ex Kukuk Sumusu y actualmente Katuki Sabuyaki. ¿Y qué es Katuki Sabuyaki? Katuki Sabuyaki quiere decir carne de gato, manjar de ratón. Y bueno, pues la verdad es que desde hace muchos años tengo amistad con Pérez, también contigo, América, también con Juan Luis. María es la única con la que no he colaborado en alguna ocasión, o sea que habrá que hacer algo. Y la verdad es que la portada tiene relación con el primer libro de Pérez, de Ladrón de Cerebros, o sea, sale la mano del ladrón y el cerebro, y en este caso sale el bol de cerezas, que Pérez me explicó con detenimiento un poco lo que acaba de explicar. Yo al principio le entendí que lo que se trataba un poco en esta vida es el ir ciego por la vida y que de esa forma se puede ser mucho más objetivo. Pero sí que es verdad que es una bonita frase que hace referencia un poco a lo que decía Pérez, que es muy fácil, con todos los datos que tenemos ahora hoy en día, bueno, de alguna manera las pocas probabilidades que igual tenemos de acertar en dar una definición científica sobre algo que no sucede o algo que queremos hacer. De hecho, ahí si veis entre las cerezas, pues hay cerezas sonrientes, otras que están llorando, bueno, se supone que el ladrón estará con los ojos cerrados y al probar la cereza, pues será, bueno, de alguna manera, pues auténticamente libre de saber si esa cereza que está tomando, sin necesidad de leer datos o de ver si es la más madura o la más verde, pues es la más rica o no. El cerebro está con los ojos muy abiertos. El cerebro está mirando de todo, porque en el fondo es uno de los cerebros que ha robado Pérez a alguien, o sea que a él le dejamos ver. Pero bueno, la verdad es que siempre es una gozada el colaborar con científicos. La ciencia yo creo que necesita o siempre ha necesitado y ahora por lo menos se reconoce todavía más de la imaginación para seguir adelante. O sea, es importantísimo tener fantasía y estar siempre con la mente muy abierta, porque, bueno, pues cada cosa que sucede es una sorpresa. Y la sorpresa fue también el primer encargo de Pérez, que siguió con el segundo y con esta última portada, que espero que no sea la última porque, bueno, pues todo lo que toca Pérez se convierte en algo realmente interesante para la gente. De Articiencia vamos a hablar luego y volvemos contigo. Muchas gracias, Miquel. A vosotros. Pérez, es ya el tercer libro, ¿no?, el tercer ladrón de cerebros, o por lo menos el tercer libro, y ahora toca programa de televisión con el mismo nombre o por lo menos con el mismo espíritu, ¿no?, robar cerebros en los laboratorios. Sé que el de María se lo ha robado, luego hablaremos de ello. ¿Ya no lo ves que ya no tiene? Lo he derrobado. Están tan callados todavía, ¿eh? No, pues el ladrón de cerebros al final es un personaje, es un tipo entusiasta que yo le quería llamar el Robin Hood de la ciencia, en el sentido que robaba a los que tenían mucho para compartirlo en los que deseaban conocer, ¿no? Y al final es un personaje que desde hace mucho tiempo pensamos que podía ser fácil de pasar a la pantalla y tuvimos una primera experiencia en Ecuador el año pasado, muy bonita, de trece episodios, y ahora con Televisión Española estamos preparando un programa que se va a llamar el cazador de cerebros, ¿no?, el ladrón de cerebros, y estaba previsto que empezara ya en abril, pero todavía no sabemos cuándo va a empezar, ¿será un mayo o quizás un poco más adelante? Bueno, así... O sea que ya veremos. Abrimos el apetito hoy para empezar con fuerza a ver el programa, cuando, dentro de unas semanas y mientras también devoramos el libro. Tu intención con el libro, dices, es abrir la mente al lector, ¿no?, a una manera de pensar científica, a un pensamiento crítico, a un pensamiento fundamentado, a un pensamiento que cambia de opinión en función de las evidencias, ¿no?, no de las creencias. Dices textualmente que una mente científica duda y que una mente cerrada, dogmática, cree. Sí, a mí me fastidia cuando, si viene un astrólogo, por decir algo, me dice, abre tu mente, que tienes la mente muy cerrada. Digo, ábrela tú. No, yo tengo la mente abierta. Eres tú que estás dogmáticamente creyendo en algo y no quieres cambiar. Entonces yo creo que la mente cerrada es la que cree, no la que duda. ¿Vale? Una mente... Sí, 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 yo creo que el científico en principio está más sujeto a cambiar de manera de pensar y esto es tener una mente más abierta. Vosotros, que sois científicos, ¿cómo lo veis esto? Bueno, pues totalmente de acuerdo. Yo creo que en la ciencia lo importante es dudar y cuestionar incluso las propias, las cosas que hacemos y que encontramos y que nos gustaría creer. Siempre dudamos primero, ¿no? Intentamos lo que llamamos reproducirlas, hacer que realmente se afiancen como algo más más cierto, ¿no? Bueno, pero yo creo que es todavía mejor que eso porque no es solo que los científicos tendamos a la duda o seamos descreídos por naturaleza, sino que es el propio método el que nos obliga a ser así. Para que se entienda, no sé de nadie a quien le den el premio Nobel por decir que la Tierra gira alrededor del Sol. Sin más. Decir lo que ya es conocido, no publicas un artículo de una revista científica confirmando lo que ya se sabe. Es decir, que por definición nuestra profesión es decir, llevar la contraria al saber establecido. Eso es lo que hacemos habitualmente porque si tú quieres publicar algo, lo que publicas es precisamente que lo que se pensaba no es verdad. Si tú envías un artículo diciendo todo eso que se pensaba sobre este tema es cierto, pues no te lo publican. Así que tenemos un método que nos exige que contradigamos el saber establecido. El método nos obliga a decir lo contrario de lo que se piensa porque a nadie le dan ningún premio por decir lo que ya se piensa. O sea que es que el método es en sí mismo un método escéptico y crítico por definición. Es decir, que si tú descubres que cualquier cosa impensable, como por ejemplo que los continentes se mueven, cosa que a nadie se le había ocurrido nunca, que los continentes se mueven, eso va en contra del pensamiento establecido en su época, es que eran estables. Entonces, el que descubrió que lo que todo el mundo pensaba era falso y que lo que él pensaba y solo él era lo cierto, es hoy una de las grandes figuras de la ciencia. Siempre son los rebeldes los que triunfan en la ciencia. Además, sobre todo cuando vas contra el sentido común, que es todavía más meritorio. Por supuesto. ¿Vale? Sí, porque si nos remontamos todavía a Copérnico, claro, es que lo lógico es pensar que la Tierra está quieta y el Sol van dando vueltas, porque es lo que ven nuestros ojos, ¿no? Estás allí y mira, da vueltas, o que les van, se va frenando. O que hay unos seres tan pequeños que son invisibles, que no son visibles, que producen las enfermedades. Por ejemplo. ¿Vosotros sois tan escépticos también en la vida doméstica, en la vida diaria, cuando os quitáis la bata, sois así de escépticos para todo? Bueno, yo añadiendo un poco lo que se estaba diciendo, creo que no siempre la ciencia es ir en contra de las cosas, sino que muchas veces es descubrir cosas nuevas, porque hay muchísimo que no sabemos. Entonces, yo creo que eso también es importante resaltarlo. A mí lo que me gusta de la ciencia es que me encanta descubrir cosas. No me interesa tanto contradecir lo que ya hay, sino descubrir cosas que no se saben. A mí me motiva ese espíritu de descubrimiento y yo creo que mi vida cotidiana también lo traslado, ¿no? Y me encanta siempre descubrir nuevos artistas, nuevas películas, nuevas personas. Me encanta descubrir cosas. No, no, porque en realidad la ciencia, lo que busca, el objeto final de la ciencia es la búsqueda de explicaciones. Es decir, el científico parte de la base de que el mundo, el mundo mediano que conocemos, está regido por leyes. Es decir, que hay unas leyes que son responsables, que son las causas de los fenómenos que observamos. Esa es la creencia, el punto de partida científico. El mundo tiene leyes y entonces se trata de descubrir esas leyes, las que son responsables de las cosas que pasan. Y eso vale tanto para las montañas, porque existen montañas, como porque la gente enferma, porque la gente envejece o porque la gente tiene los ojos azules, ¿no? Luis, ya te están reproduciendo. Yo no me tengo especial. ¿Qué te parece? ¿Te ves? Yo te veo clavadito, ¿eh? No me gusta mucho verme, pero bueno, pues será así, ¿no? Es lo que nos pasa a todos con las fotos, que decíamos, pero estoy horrible. Y todos los que están hablando nos piensan, pues estás clavado. Nada, luego le pasas el filtro belleza y ya te quedas fantástico. Y en lo de la vida cotidiana, y es que, claro, todos no sé si pensamos que el resto de gente piensa como nosotros, ¿no? Porque nos parece lo más normal. Pero yo sí que tengo un pensamiento a veces que cuando contrasto con otras personas, dices, no pensamos estas cosas. Por ejemplo, a mí si me duele la panza, empiezo a pensar que he comido, hacer como un análisis así, no sé si científico, pero muy analítico de por qué hoy me duele y ayer no. Y entonces cuando le he comentado con algunas personas, dices, no, no, a mí cuando me duele la panza, me duele y no me empiezo a plantear el por qué, ¿sabes? Y dices, ahí la típica día que tienes, yo qué sé, la panza hinchada, y dices, a ver, ¿será esto, será lo otro? Y haces como una comparativa. Y dices, sí que buscar estos mecanismos de por qué pasan las cosas en la vida cotidiana, yo por lo menos sí que lo intento. O sea que tú sí que te llevas ese afán también descubridor, o más bien analítico, a casa. Yo no sé si hay científicos en la sala o, vamos a ver, podéis levantar la mano, los que estáis también en Twitter, podéis levantar la mano en Twitter. No hay ni un científico en la sala, no, me lo puedo creer. Ah, bueno, pero sois cuatro, ¿eh? Cinco, pero, uy, 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 tenéis mucho que predicar. Medid vuestras palabras. Bueno, María, ahora volvemos contigo, Pérez. En tu laboratorio investigáis sobre envejecimiento, sobre cómo combatir el cáncer, buscando las claves en los mecanismos que hacen que una célula envejezca. Sé que hay palabras clave, ¿no?, como telómeros, celomerasa, célula inmortal. Explícanoslo tú. Sí, bueno, pues una de mis motivaciones para ser científica es entender, por qué la gente enferma, envejece y en última instancia muere. Yo soy inconformista con esto. No sé por qué tenemos que decaer hasta enfermar y morir en última instancia. De hecho, un físico que se llama Richard Feynman, pues dice que no hay ninguna ley en la física, realmente, que justifique o que diga que es imposible luchar contra esta enfermedad universal, que es la causa de las enfermedades, que es el envejecimiento. Y entonces es lo que ha motivado mi carrera investigadora, intentar entender por qué se produce el cáncer, que no es sino que otra enfermedad más asociada a este proceso de envejecimiento y acumulación del daño, y intentar entenderlo desde el punto de vista molecular. Yo soy una bióloga molecular, una bioquímica, y lo que yo quiero entender es qué cosas moleculares ocurren y son responsables de que envejezcamos, enfermamos y en última instancia nos tengamos que morir. Y mi trabajo va enfocado a intentar evitar esto, y es lo que ha sido mi motivación. Y, o sea, ¿cuándo vamos a vivir 200 años? Pues no te puedo responder a esa pregunta, pero yo creo que sí que estamos descubriendo algo que hace 20 años era un misterio todavía. Ahora, gracias a la investigación en genética y biología molecular, sabemos bastante, sabemos desentrañar por qué envejecemos. Sabemos una parte, por lo menos, y esto nos está permitiendo abordar las enfermedades desde otro punto de vista. Vosotros os centráis, tú, tu laboratorio, tu equipo de investigación en cáncer. ¿Los telómeros y la telomerasa qué son? Cuéntanos. Bueno, pues aquí hay una conexión interesante entre envejecimiento y cáncer. Sabemos que las células del cáncer, a diferencia de las células normales, son inmortales. Las células del cáncer pueden vivir eternamente, en principio, si las sigues alimentando. De hecho, unas células que se utilizan todavía en los laboratorios de todo el mundo, pero que se aislaron en los años 50 del siglo pasado, son unas células que se llaman gila, que viene del nombre de la señora de la cual se aislaron. Esta señora tenía un tumor de ovario, se llamaba Henrietta Lacks, y por este nombre se llamaron estas células gila, y estas células las tenemos en mi laboratorio, pero en laboratorios de todo el mundo, son inmortales. Mientras que sabemos que una célula de la piel, del corazón, o una célula normal sana, es mortal. Y esto nos ha dado un poco las claves también del envejecimiento, porque sabemos que estas células gila son inmortales gracias a una proteína, que es una enzima, que es capaz de alargar los extremos de nuestros cromosomas. Sabéis que los cromosomas es donde están los genes que tienen toda la información genética. Pues estos cromosomas están protegidos por unas estructuras que se llaman telómeros. Resulta que estos telómeros se van erosionando conforme vivimos, conforme envejecemos. Y la telomerasa es la clave para que se mantengan siempre jóvenes. Y el cáncer ha descubierto esa telomerasa de manera perversa para conseguir la inmortalidad. Lo que estamos haciendo nosotros es también aprovecharnos de la telomerasa, pero ya de una manera no perversa, sino controlada y con la intención de alargar la vida lo máximo posible a las personas, o de combatir enfermedades asociadas con el envejecimiento. El envejecimiento es la causa de las enfermedades, las que no producen los gérmenes, por lo menos. ¿Y cuáles son las claves para mantenernos jóvenes sin tener que usar esa telomerasa o usándola? Pues al final, cuando se hacen estudios de qué hábitos de vida son mejores o peores, e inciden mejor o peor sobre, por ejemplo, los telómeros, son las cosas de sentido común. Cosas como el ejercicio es fundamental, la alimentación sana, etc. Pero yo creo que nos estamos, por lo menos ahora podemos medir esto. Antes teníamos la idea de, vale, una alimentación buena, el ejercicio debe de ser bueno, pero no teníamos constancia de que estaban influyendo positivamente sobre estos relojes moleculares, que pueden ser los telómeros. Ahora sabemos que sí que inciden. Y yo creo que eso da mucha satisfacción a un científico, cuando puede conectar algo de sentido común con un mecanismo clave fundamental de la vida. O sea que al final, ya sabéis, es lo de siempre, comer sano y equilibrado, hacer ejercicio sin más misterio, más o menos. A veces hay enfermedades que hay que combatir. Juan Luis, vamos contigo. Uno de tus últimos proyectos es Paleolítico Vivo. Últimamente te estás dedicando a resucitar animales del pasado, o por lo menos la vida del pasado. Cuéntanos un poco sobre este proyecto que a mí me tiene fascinada y que es una manera también de hacer ciencia bastante original. Bueno, nuestros científicos lo que nos dedicamos es hacer artículos, lo que nosotros llamamos papers, y esa es mi actividad profesional. Lo que pasa es que uno tiene otras inquietudes, aparte de publicar artículos en las revistas especializadas. En fin, no creo yo que la ciencia se deduzca solo a eso. O por lo menos la vida no se deduce solo a eso. Entonces hay otros proyectos románticos dentro de mi naturaleza romántica, en los que me implico porque, por la única razón, la única causa que yo considero que es, que no puede ser rebatida, rebatible. Y es, hago estas cosas porque me hacen ilusión. No sé cómo se puede contraromentar eso. Me hacen ilusión. Pero cuando me preguntan por qué lo hacen, me hace ilusión. Porque te hace ilusión. Y una de las cosas que me hace ilusión es ver bisontes. Bisontes en la naturaleza. Los bisontes que existieron y que ya han desaparecido, y volverlos a ver en un bosque centenario con árboles enormes. Y yo creo que nos hace ilusión a todos los seres humanos eso, porque está en nuestra naturaleza. Sentimos una nostalgia por lo que somos, en realidad, por una estima de vida y por un ambiente natural. Y entonces, esa es una ilusión que puede ser realizada. Y entonces, pues, colaboro, vamos a decirlo así, con un proyecto que consiste, un proyecto en Atapuerca, claro, que es el sitio, yo creo, en el que también participa Miquel, por ejemplo, y otros románticos, que consiste en volver a criar bisontes, caballos, dos especies, por cierto, amenazadas de extinción, en peligro crítico de extinción. Los caballos de Przvalski, que son caballos que son iguales que los que había en Paleolítico, son supervivientes de aquellos tiempos lejanos. Ya no quedan en libertad, entonces solamente forman parte, hay un programa de reproducción y recuperación de la especie. Es decir, que este proyecto, aparte de tener una función educativa, didáctica, tiene también una función conservacionista. Y se trata de reproducir en un medio lo más natural posible. Y allí el ambiente es precioso, el hábitat es maravilloso. ¿Tenéis muros también? Ahí tenemos bisontes, tenemos colosos. Los bisontes son el animal más impresionante de la fauna europea. Tenemos tres caballos y también una recreación del uro, porque el uro como tal se extinguió, pero sigue siendo magníficos. Y los caballos europeos, también un poco recreados y en parte recuperados, que son los talpanes. Pero sobre todo en un medio natural, en la nieve. Y bueno, yo creo que la experiencia de inmersión, de verse rodeado por estos grandes mamíferos, es algo emocionante. Pero ha estado también ahí. Porque podemos ir, ¿no? A verlo, quien quiera poder ir a verlo. Cuéntanos tu experiencia. No, fue alucinante. De verdad, yo quería titular el programa Bisontes en Burgos. Al final creo que le van a titular La Máquina del Tiempo en Burgos o algo así. Pero el hecho, realmente, y me acuerdo, no sé si la dejamos o no, pero una frase que decías cuando regresábamos con el Jeep, es decir, es que el niño que ve esto ya no es el mismo. Exacto. Y dices, yo creo que es cierto. O sea, a mí, no te digo que fue una experiencia transformadora, pero realmente dices, ostras, qué maravilla, ¿no? O sea, sales de ahí con otra visión. Y algo que me gustó mucho de lo que grabamos, más allá del Peléutico Vivo, ese concepto de... O sea, yo reflexiono mucho en lo que es ciencia básica y ciencia aplicada, transferencia de conocimiento. Yo creo que he estado un tiempo en Estados Unidos y todos asumimos que la ciencia básica es fundamental, ¿vale? Y España tiene muy buena ciencia básica, índice de publicaciones académicas, científicas, el décimo puesto del mundo, tal. Índices de innovación y ya estamos más lejos. Y aquí hay un... El 19 europeo, en teoría. Y aquí hay una cosa a trabajar aquí, de cómo la comunidad científica tiene que tener incentivos también para ir más allá. Y la paleontología parece una ciencia básica de generación de conocimiento. Y cuando hablábamos del Museo de la Evolución, del Peléutico Vivo, de las visitas a Tapuerca, te das cuenta que ya hay una aplicación de ese conocimiento. Incluso que genera más visitas a la ciudad, genera más riqueza, no solo... La industria. Claro, no solo intelectual, sino incluso riqueza a la región. Y dice, ostras. Y me acuerdo que también con María, cuando la entrevistamos, dijo esa frase que la mantenemos en el programa, estamos bajando el ascensor, y dice, mira, es que publicar un Nature, eso ya sabemos hacerlo. Aquí lo que tenemos que ir es más allá y generar innovaciones, fármacos o primeros protofármacos para que luego la industria los aplique. Y a mí me gusta mucho esta visión. Sí, precisamente, sobre eso te quería preguntar, María, el CENIO destaca por la transferencia tecnológica. Tratáis de sacar rendimiento, ¿no?, a las investigaciones que se traduzcan en algo práctico. Tenéis varias patentes, tenéis una spin-off, LifeLength. Esto no es común en España. No, no es común. Y no te creas que tampoco ha sido fácil. Porque muchas veces hay que convencer también a nuestras autoridades de que es importante que la innovación sea algo que se fomente, que se proteja también estas cosas. En el CENIO tenemos, además, algo muy inusual, tenemos un programa de desarrollo de fármacos. Es decir, dentro de un centro de investigación básica tenemos químicos médicos que hacen las fases iniciales de desarrollo de fármacos que después nosotros conseguimos licenciar las empresas farmacéuticas. Con esto lo que hacemos es acortar una cosa que se conoce como el Valle de la Muerte, que es el tiempo que se tarda entre el que el investigador tiene una idea y una empresa farmacéutica hace realmente el fármaco. Esto son aproximadamente unos 15-20 años y en el CENIO, gracias a que hacemos de puente, hacemos este puente, pues conseguimos acortarlo muchísimo. Entonces pensamos que es parte de nuestra misión no solo hacer nuevos descubrimientos, sino acelerar que ese descubrimiento llegue a un paciente con cáncer. Por cierto, el ratoncito triple no podría venderse como mascota también. Cuéntanos quién es. Es un ratón que vive un 40% de lo normal y a mí ya me gustaría que mis gatos vivieran un 40% de lo normal, por ejemplo. A los que tenemos animales domésticos nos encantaría que vivieran para siempre porque son como nuestros amigos. Y todo esto gracias a ese ratoncito que vive un 40% o más. Es decir, serían como unos 120 años humanos. Sí, lo que hicimos con estos ratones fue la primera vez realmente que se demostró en ningún organismo que si éramos capaces de mantener estos telómeros jóvenes esto era suficiente para retrasar muchas enfermedades y como efecto secundario alargar también la vida de los ratones. Era una demostración de que realmente tocando una sola ruta molecular podías incidir en muchas enfermedades a la vez y también en la longevidad. Por lo tanto, le tenemos mucho cariño a Triple. Es un descubrimiento fascinante ese. Juan Luis, se acerca el verano y los yacimientos arqueológicos pues empiezan a despertar. Vais a empezar ya a excavar. ¿Qué esperáis encontrar este año? Pues no te lo podría decir porque entonces no sería una sorpresa. Si te digo lo que vamos a encontrar... ¿Pero cómo funciona esto? ¿Cómo afrontáis una excavación? Pues uno, pues como cualquier... En el fondo es que no se diferencia en nada de una investigación molecular. Simplemente uno va por ahí buscando caminos, va viendo cosas, parecen interesantes, obtienes datos, alentadores, sigues por ahí. Es como cualquier otra investigación científica, aunque no lo parezca, pero la dinámica es exactamente la misma. O sea, uno hace un muestreo primero para ver qué contenido puede tener, se obtienen resultados, se analizan, se ve que puede merecer la pena de esfuerzos, se invierte, si el retorno no es bueno se abandona, si produce resultados se continúa, como cualquier otra línea de trabajo. Y entonces así es como funcionamos ahí, ¿no? Exploramos sitios, vemos a ver qué tal resultado dan, qué contenido tienen, qué potencial, y así vamos desarrollando las líneas. Entonces, encontraremos más de lo mismo, como es lógico, en los sitios donde hemos encontrado. Sí, que está bastante bien lo que encontráis. Que están muy bien, efectivamente. Más de lo mismo está muy bien, con más información de las mismas cosas. Y luego, además, en esto de las excavaciones, como uno va viajando en el tiempo, como se ha hecho antes, retrocediendo en el tiempo, conforme avanzas hacia abajo, pues lo que cuando has acabado de excavar un nivel que tiene 400.000 años, el siguiente tiene 500.000. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues no lo sabemos. A lo mejor no había nadie y no encontramos nada. O a lo mejor resulta que hace 500.000 años ocurrió algo que nos sorprende. En principio, cualquier cosa es posible, ¿no? Cualquier cosa. Precisamente en estos últimos años hay un boom de la paleontología. Se están encontrando, además de muchísimos nuevos restos fósiles, se están estudiando los que ya se habían encontrado desde puntos de vista que antes de los avances tecnológicos que hay hoy en día pues no se podían hacer. ¿Qué está pasando? Era impensable, sea impensable que algún día pudiéramos tener el genoma completo de varios neandertales, el genoma entero. Era impensable que pudiéramos tener el genoma entero de un ser humano vivo, no hace tanto. Claro. Y ahora resulta que tenemos el genoma de varios neandertales completos, ¿no? Y nosotros en Atapolca precisamente hemos conseguido obtener material genético en cantidades apreciables de varios individuos de hace medio millón de años. Entonces, claro, que se han conservado estas moléculas tanto tiempo... ¿Medio millón de años? Eso es casi increíble, ¿no? Y además con fragmentos ultracortos y ha habido que desarrollar toda una metodología en la que hemos sido nosotros presentes en esos pioneros, en trabajar con segmentos muy cortos de ADN y, bueno, y a base de ir ensamblando muchos trocitos muy pequeños, gracias a los avances de la bioinformática, en realidad, en este caso, ha sido posible conseguir secuencias largas. Entonces, ahora podemos... Bueno, pues ahora podemos comparar estos genomas mitocondriales o estas secuencias de ADN nuclear de estos pobladores de hace medio millón de años con los neandertales, los denisovanos, que son las especies de las que tenemos genomas completos, son los denisovanos, los neandertales y los humanos actuales. Pero en Atapuerca también hemos publicado cosas mucho más recientes, no siempre lo más interesante, pero algunas de nuestras publicaciones más importantes de los últimos años se refieren a los pobladores de la Sierra de Atapuerca en la edad del bronce y en el neolítico, es decir, desde hace 4.000 años, 5.000 años, que han sido noticia porque se ha podido, gracias a ellos, saber cómo se formó la población europea a la que nosotros, los que estamos en esta sala, pertenecemos, del origen de los vascos, eso está en las publicaciones. Es decir, que estamos trabajando en ADN en cosas de hace medio millón de años y en cosas de hace 5.000 años, que son también tremendamente importantes para ver cómo se formó la población europea. Al fin y al cabo, nuestro pasado. Entonces, ¿qué debe estudiar un arqueólogo hoy en día? ¿Informática? Pues, mira, en biología se suele decir que lo que sabemos de los seres vivos es que en ambientes muy estables y predecibles se produce especialización. Las especies se especializan mucho, va a dar redundancia, ¿no? Porque eso no va a cambiar. Entonces, cada especie ocupa un nicho pequeño, explota unos recursos propios, limitados, hay mucha especialización. Pero en ambientes cambiantes que no permanecen estables interesa mucho más ser generalista porque ya no sabes lo que va a pasar dentro porque hay flotaciones climáticas o ambientales o porque evoluciona muy rápido. Entonces, si tú te especializas en una cosa, a lo mejor tienes durante un tiempo mucho éxito y grandes rendimientos, grandes resultados, pero como el medio está cambiando continuamente, te puedes quedar obsoleto enseguida. De manera que yo ahora, esto es una reflexión que se me ocurre sobre la marcha de la otra pregunta, casi estoy por preconizar una formación más generalista. Es decir, hay que preparar a la gente para ser capaz de pensar por sí misma y de adaptarse en cada circunstancia. A lo mejor en un mundo cambiante es preferible ser, tener ideas un poco más generales y ser flexible. que en los mundos estables, en la edad media, por ejemplo, la gente estaba muy especializada. Tú eras tapatero o eras herrero o herrador o soldado o obispo, ¿no? O sea, tienes que especializarte mucho, o hilandera o agricultor, la profesión que tuvieras. Yo creo que en el mundo actual y en el futuro tan cambiante, tan rápidamente cambiante, lo mejor es tener la capacidad de adaptar, o sea, ganar en adaptabilidad. Eso fue lo que hizo que el sapiens tuviera éxito sobre otras especies, más o menos. Eso es lo que tengo entendido. Ahí sí que eres el super experto, así que no me voy a meter. Pero ahí tú os conocéis desde hace tiempo. Sé que habéis ido, lo recoges en el libro, a la cueva del castillo, a ver pinturas rupestres de hace 35.000 años, de las más antiguas que existen en Europa. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia contarnos esta aventura? Bueno, ese fue un momento también como de introspección, ¿no? Porque tú ves esas pinturas de hace 40.000 años o 39.000 años que es gente que... Hay pintura rupestre, pero lo que más me impactó a mí son las manos. Es decir, alguien ponía su mano y otra persona soplaba un pigmento alrededor y dejaba la mano marcada. pero además muy adentro de la cueva con algún tipo de intención que no sabemos descifrar porque no les podemos preguntar y que de hecho Juan Luis fue súper honesto cuando al final de la entrevista dijo, ¿y qué debían estar pensando? Y en lugar de inventarse algo como haría la mayoría de personas dice, no lo sabremos. ¿Sabes? Porque el científico responde así. O sea, no lo podemos saber, no podemos hacer un experimento para saber qué pensaban. Pero lo que pasa es que tú ves esa mano y dices, ¿cómo la tuya? No es una mano como más gruesa o más pequeña o más diferente, es exactamente la tuya porque son los primeros homo sapiens, bueno, quizás podrían ser unos neandertales, no se sabe, pero en principio serían los primeros homo sapiens que llegaron allá y la mente que se requería para querer dejar esa marca allí pues era una mente sofisticada que no debía ser muy diferente de la nuestra y en la información que tenía, sí, pero en la base no, no, fue muy bonito. Incluso llegan a Tapuerca también cuando estás delante de esa pared que dices, por aquí debajo hay tesoros, pero claro, van escarbando poquito a poquito porque no pueden allí venga una pala porque se lo cargarían y dices, es que aquí dentro hay algún tesoro y igual tardará 10 años, 15 años en salir y es una cosa como de impacencia, lo comentamos un poco, es decir, y hablamos de esto pero si habláramos de otros campos de la ciencia, de neurociencia, biología molecular, cosmología, que es un poco lo que en el libro, ahora voy a hablar de mi libro, recojo de muchos ámbitos del conocimiento diferentes que esta búsqueda en lo desconocido, ¿sabes? esta, esta, o sea, tú cuando mires al cielo solo ves puntos blancos con los ojos, ves estrellas que brillan, ya está, y gracias a la ciencia y la tecnología te permite ver planetas extrasolares, cuasars, entender que se está acelerando, la humanidad sin esa ciencia y tecnología habría visto lo que ha visto siempre, puntos blancos, estrellas, lo que ves con tus ojos, la ciencia amplía tus sentidos, te permite ver mucho más allá y yo creo que eso es lo que la hace la mayor fuente de conocimiento que tenemos ahora, o sea, al final la ciencia lo que buscamos es conocimiento y el conocimiento saber cómo funciona nuestro cuerpo nos permite hacer mejores medicinas, saber cómo funciona la mente de las personas nos permite gestionar mejor una empresa, saber cómo funciona el tráfico nos permite saber dónde tenemos que poner los semáforos, pero la ciencia es la gran fuente de conocimiento que tenemos ahora y merece la pena aprovecharla. Pérez, tú en tu libro te diriges muchas veces a las mujeres directamente. ¿Sí? Sí. Es el inconsciente. Por ejemplo, si un día tu novio te dice, en lugar de a lo mejor el más genérico, si tu pareja te dice estoy desintencionado... No. No. O es que no puedes evitarlo. Pero completa la frase, a ver. Ah, no, te lo apuntaste de esto. No, no, y creo que sí que me lo han dicho alguna vez que intercambio géneros sin gran coherencia. Yo creo que a veces me... O incluso plural y singular. A veces me refiero al lector como alguien individual, a veces en plural. Pero es que yo creo que me sale así por lo que me estoy imaginando en ese momento a quien le cuento. Y alguien me dijo que no quedaba muy bien, pero me pareció muy sincero escribirlo así y no hago un esfuerzo en cambiarlo. O sea que no es intencionado pero sí es natural. Sí, sí. María, tú eres mujer en un puesto directivo científico. Esto es muy inusual. ¿Cómo lo has logrado? Bueno... ¿Y por qué pasa esto? Bueno, es una pregunta compleja, ¿eh? Hay realmente, como en casi todas las profesiones, en la ciencia pasa lo mismo. A nivel de formación, hasta los niveles más altos de formación, justo antes de dar el paso de la independencia o de ser responsable de un equipo, etcétera, hay casi más mujeres que hombres. las mujeres somos muy... Tenemos mucho interés en la ciencia, estamos muy bien preparadas y somos buenísimas. Lo que falla es el querer dar este salto, ¿no? Y esto yo creo que es por muchos motivos, pero lo que se está viendo ahora es que no es tan fácil, seguramente para las mujeres como para los hombres. Hay una cosa que se llaman sesgos inconscientes que los estamos descubriendo ahora y los tenemos tanto hombres como mujeres. Tendremos siempre a valorar peor a las mujeres. Es un estereotipo que está teniendo este efecto en nuestros cerebros. Y tenemos que, de alguna manera, ser conscientes de esto, de estos estereotipos inconscientes, pues para luchar contra ellos, ¿no? Se hizo un experimento muy famoso y me gusta porque es un experimento que se llama el experimento de John o Jennifer, que es que se cogió exactamente ese mismo currículum, se le puso un nombre de mujer, Jennifer, o un nombre de hombre, John, y una especie de jurado evaluaba cuál era el mejor currículum y le ofrecía un trabajo con un salario, etc. Y tanto hombres como mujeres, consistentemente y significativamente, es decir, que había una diferencia estadísticamente significativa, daban el trabajo con más probabilidad al currículum que tenían nombre de hombre, le ofrecían un salario mayor y le ofrecían más lo que le llaman en los americanos mentoring, más apoyo a lo largo de la carrera, es decir, no solo te contratamos sino que te vamos a apoyar para que llegues hasta arriba de todo y esto pasaba menos con las mujeres, ¿no? Este es un ejemplo de por qué quizá, ¿no? Que pequeñas diferencias de apoyo a lo largo del tiempo pueden generar grandes diferencias al final. El jurado compuesto por hombres y mujeres, ¿no? Sí, eso también sentimos esa misma... Como seres inconscientes los tenemos tanto hombres que tenemos que hacer son ser conscientes de ellos y si somos conscientes pues intentaremos evitarlos, ¿no? Juan Luis, no hay muchas paleontólogas mujeres, yo estoy recordando y me viene Mary Vicky, pero era por su marido también, Luis Vicky, hicieron grandísimos descubrimientos juntos en la garganta del Dubái en Tanzania, pero no me viene ninguna más. La historia de la ciencia, no, pero no en el presente, no en las generaciones actuales. Yo, en fin, haciendo un análisis sociológico, me parece que hay menos desigualdad en el mundo de la función pública que en el mundo de la empresa privada, por ejemplo, en las oposiciones a juez, pongo por caso, no sé cómo saldrán, pero por ejemplo las del MIR en medicina, creo que hay más mujeres que las aprueban que hombres ahora mismo porque hay más mujeres que hacen medicina. Quiero decir que el mundo de la función pública tiene un horario reglado, yo pienso que es más igualitario. El mundo de la empresa me parece menos igualitario. Donde hay oposiciones, me imagino que las diferencias son menores, pero bueno, eso es cuestión de análisis, de analizarlo para ver si se cumple o no. En el mundo de la prehistoria, podríamos decir, en generaciones modernas yo sinceramente no veo que haya diferencias entre unos y otros. En los puestos de director de excavación y demás. En este momento. O sea, ¿hay paleontólogas destacadas, mujeres? Sí, claro, sí, sí. Danos a... Bueno, porque no lo sé, pero la gente no va a conocer. No digas ninguno porque luego se te olvida otra y no sé qué. Bueno, la verdad es que a veces es una ventaja, porque estaba acordándome de... Mi departamento, la mitad de la... Mi departamento de paleontología, la mitad de los profesores son mujeres. No sé, radicanos son mujeres. Pero en puestos directivos yo no detecto, pero como decía María, sí en... Bueno, en la carrera yo estudié químicas y la inmensa mayoría éramos mujeres. Hay muchísimo interés por parte de las mujeres por estudiar, sobre todo, carreras de biosanitaria. Pero luego no llegan, no llegan al gran puesto, ¿no? No llegan arriba. Es así, es verdad que... Se quedan por el camino. Que sin... Está medido, ¿no? De hecho, hay unas correlaciones bastante interesantes y preocupantes, ¿no? Cuando se mira el porcentaje de mujeres catedráticas o mujeres en los puestos más altos en la carrera investigadora, ¿no? Se ve que hay una correlación sospechosa también con los salarios, ¿no? O sea, en los países de la ex Unión Soviética, donde peor está pagada, peor pagado está dentro de nuestro entorno, digamos, ser catedrático, hay un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Si te vas a Alemania, que es uno de los países que mejor paga los puestos más altos en la investigación, es el país con menor porcentaje de mujeres en estos puestos. En España estamos comparativamente mejor que en Alemania. Por lo tanto, yo creo que hay una, sí que hay una, no sé si la palabra correcta es lucha, pero sí que hay una competición por conseguir estos puestos más altos que muchas veces no se consiguen por oposición, que son cosas que ocurren más a puerta cerrada y ahí las mujeres lo tenemos más difícil, ¿no? Entonces, yo creo que habrá igualdad real cuando haya el mismo número de mujeres que hombres arriba. Entonces, sí que habrá igualdad. Hasta entonces, yo creo que no la hay. Había otro estudio interesante porque es una cosa multifactorial, ¿no? Claramente hay este unconscious bias, este sesgo inconsciente y se han hecho estudios también de tamaños de laboratorios en instituciones como el MIT que en principio dicen, no, no, nosotros no discriminamos de ninguna manera y dices, uy, pues mira, los tamaños del laboratorio sí que existen. Luego había un estudio interesante con grandes aplicaciones del NIH viendo que cuando se rechazaba un grant a un hombre insistía más que cuando se rechazaba a una mujer. Eso es interesante también. Hay un libro interesante que se llama The Confidence Code, no sé si está traducido al español o no, pero que habla precisamente de esto, de la importancia de la confianza en uno mismo y las mujeres nos falta, comparado con los hombres, tenemos menos confianza en nosotras mismas. Incluso hay una cosa que se llama el síndrome del impostor que es algo que las mujeres sufrimos más cuando llegamos a un puesto más alto pensamos que no nos merecemos estar allí y esto es algo que ocurre más en mujeres que en hombres aunque también ocurre en hombres. Antes decía que me he cortado a mí misma que a veces parece una ventaja en paleontología ser mujer porque me ha venido a la cabeza el caso de un investigador Lieberger que estaba buscando un equipo formado exclusivamente por mujeres y de tamaño pequeño porque eran las que podían entrar a través de una cavidad en una cueva de muy difícil acceso para acceder a unos restos fósiles ¿verdad? En ese caso bueno, pues fue ventajoso ser mujer no es lo habitual pero así sucedió. María, ¿cómo iniciaste tu carrera investigadora? ¿Cómo nació tu pasión por la ciencia? Porque sé que quería ser periodista. Sí, claro a mí me gustaba pues eso la investigación a entender por qué son las cosas como son y bueno el periodismo también puede ser periodismo científico y bueno también me interesaban temas sociales etcétera y por eso me interesó el periodismo al final realmente elegí porque pensé bueno me va a resultar más difícil aprender esto de la ciencia por mí misma entonces voy a elegir una carrera científica que siempre podré interesarme por cualquier otra cosa y por eso elegí la ciencia y una vez que ya me decidí pues mi obsesión era realmente entender por qué ocurrieron las enfermedades por qué tenemos que resignarnos a enfermar y a veces enfermar prematuramente antes de que llegue el momento y que no podamos hacer nada para evitarlo y yo creo que por supuesto que podemos hacer algo y yo creo que lo veremos en los años que vienen ser capaces realmente de entender en profundidad por qué se producen las enfermedades y curarlas ya hemos entendido por qué se producen algunas enfermedades las infecciosas y la única manera que hemos tenido de curarlas ha sido matar al germen y el germen de las enfermedades que tenemos ahora que es infarto de manera prematura o cáncer el germen es el envejecimiento tenemos que conseguir luchar contra el envejecimiento sé que entraste en el laboratorio Margarita Salas y que lo elegiste aunque no investigaban sobre lo que tú querías sí, un día me fui a la aventura estaba estudiando en Valencia y entonces en Valencia no había biología molecular y yo quería hacer biología molecular no sé muy bien por qué esto era lo que yo quería hacer y entonces en Madrid en la autónoma había biología molecular y cogí directamente la guía de teléfonos busqué el nombre del catedrático de bioquímica y el catedrático de biología molecular les llamé por teléfono y dije tengo interés en hacer mi última fase de la carrera en la autónoma puedo ir a hablar con vosotros y me fui un día y el de genética me presentó Margarita Salas ese mismo día hablé con ella Margarita me dijo estoy buscando a una persona en mi laboratorio ¿qué currículum tienes? yo tenía lo típico que tenía todo matrícula y tal entonces me hizo que era una empollona Margarita me preguntó dos cosas que las tengo muy grabadas me preguntó bueno vale muy bien tenés un currículum pero tú ¿qué quieres hacer después de hacer la tesis doctoral? ¿te quieres ir fuera de España? y yo dije sí por supuesto me quiero ir fuera de España y después me dijo te gusta trabajar con las manos porque esta es la investigación es un trabajo que tú tienes que trabajar con las manos no solo pensar y dije pues sí también me gusta y ese mismo día me ofreció ir a su laboratorio y me dio unos papers para que lo leyera y no volví más a Valencia solo volví pues para coger los papeles del traslado pero ni me despedí de mis compañeros lo tenía clarísimo que quería irme a donde se trabajaron las manos y después ¿por qué no elegí un grupo que trabajara en envejecimiento? realmente este catedrático que le estaría agradecida a toda mi vida me presentó también a grupos que trabajaban en envejecimiento pero cuando hablé con esta persona me dijo mira yo te cojo encantada pero sería más importante que elijas un grupo que sea un grupo reconocido internacionalmente que sea un grupo muy bueno donde tú aprendas a ser científica y después ya te puedes dedicar a lo que tú quieras y entonces me dijo el mejor grupo de aquí es el de Margarita Salas y dije bueno pues allá que voy ahí aprenderás a ser científica Juan Luis tú ¿cómo iniciaste tu carrera investigadora? ¿cómo aprendiste a ser científico? pues mira yo voy a poner un ejemplo de algo que me ocurrió a mí y que fue determinante y que tiene que ver con la situación de los jóvenes investigadores en España cuando yo terminé la carrera salieron unas becas yo creo que fue el primer año unas becas para hacer una tesis doctoral unas becas del ministerio no sé si fue el primer año o si no fue casi sería el primer año de manera que uno podía hacer una tesis doctoral si le concedían esa beca entonces yo me presenté y me dieron la beca gracias a esa beca hice mi tesis si no me hubieran dado la beca o si no hubiera existido esa convocatoria no habría podido hacer mi tesis hoy no estaría aquí es decir eso es un ejemplo de cómo puede cambiar la vida de una persona o cómo una persona puede tener una oportunidad si se ponen los medios que lo hacen posible es decir en mi caso la circunstancia que permitió que pueda dedicarme profesionalmente a la investigación porque una cosa es que uno le gusta la investigación y otro que pueda dedicarse profesionalmente a ella como en cualquier otra actividad de la vida y lo que en mi caso lo hizo posible fue que la existencia de unas becas que permitían porque antes no existía tal cosa y bueno pues inmediatamente me puse a trabajar en lo que a mí me gustaba que era la paleontología y ya está ¿por qué te atraía la paleontología? ¿cuándo nació esa pasión? me interesaba la evolución humana en particular y la historia de la vida en general no sé no sé exactamente por qué tenía yo esa vocación porque yo tenía esa inclinación eso es muy difícil de analizar cada uno tiene sus gustos y saber por qué los tienes es más complicado no sé ya haciéndome un psicoanálisis podría pensar que me gustan los misterios podríamos decirlo así pero los misterios científicos es decir las soluciones científicas son los misterios si se puede decir así misterios hay muchos y a los misterios se les puede dar respuestas desde respuestas mágicas explicaciones mágicas esotéricas o de muchos tipos y luego hay respuestas racionales y científicas entonces me gustan los misterios y me gustan las explicaciones racionales de los misterios pero me gustan los misterios solo tengo en común con los que buscan otras alternativas no científicas a la explicación lo que pasa es que yo prefiero buscar explicaciones racionales y uno de esos misterios nos lo plantean por Twitter con el hashtag Vida Martes nos plantea Elena Tejerina si existe algún científico que sea religioso y crea en todo lo que conlleva dice imagino que no no de profesión hay científicos que son de profesión y científicos que son de de filosofía o sea alguien puede trabajar de científico ocho horas al día y luego creer en la religión si alguien tiene un alma científica hombre religión no seguro que sí yo me refiero más al a la inconsistencia que hay a veces en tener una mente muy científica y creer en algo que está por encima de la ciencia o sobrenatural aquí hay un conflicto que se ha debatido muchísimas veces y que para varias personas es puede coexistir para mí particularmente en el fondo 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 sí que hay un conflicto irresoluble o sea yo hablo del cromosoma ahí de Jesucristo o sea como como si la María es Virgen ¿cómo puede tener Jesucristo un cromosoma ahí? La María que catalán te has sabido de la Virgen María entonces aquí o crees en los milagros o aquí hay un pequeño conflicto pero seguro que hay un montón de científicos que pueden tener un tipo de religión y ahí aseguro hay muchos que tienen una visión también de Dios particular puede ser que estadísticamente se hacen encuestas periódicamente y resulta que sí que más o menos la mitad de los científicos tienen ideas religiosas la mitad de los científicos tienen ideas religiosas se hizo una encuesta hace 50 años y otra más recientemente y sale ese resultado quiere decir la respuesta te contesto en términos estadísticos tú me dices que los científicos en la ciencia pues las estadísticas dicen que más o menos la mitad si es o no y son tan inteligentes los que creen como yo pero hombre hay diferentes tipos de religiones y de creencias religiosas dudo que haya científicos que crean que uno puede no sé curarse de un cáncer rezando y cosas así no en esa línea pero hay unas diferencias entre teísmo y deísmo que son distintas y en el fondo si no crees en una religión providencialista que se llama es posible es posible entender que la ciencia se ocupa la religión se ocupa del más allá que se dice del más allá y la ciencia se ocupa del más acá es decir la ciencia se ocupa de este mundo material en el que vivimos y la religión no se ocupa del mundo material sino de algo inmaterial que no tiene que ver con esto lo que es incompatible con la ciencia es pensar que lo inmaterial o lo que está más allá interviene explica el funcionamiento de este mundo material o sea que mientras que mantengas el mundo material a un lado y el otro mundo de la trascendencia que no está basado no está hecho de átomos ni de moléculas sino que se rige por otros principios más allá de lo material pues es compatible si no dices a ver si Dios quiere que este experimento me salga bien es compatible ciencia y religión María bueno yo creo que los humanos somos tenemos un lado espiritual o sea nos podemos alucinar delante o sentir algo especial en la naturaleza en una montaña pero mientras que a lo mejor una persona piensa o resuelve este misterio o esta cosa que nos parece nos emociona espiritualmente de manera religiosa yo soy incapaz yo lo tengo que resolver y me motiva pero me motiva a resolverlo científicamente que coincido con Juan Luis yo a mí este tipo de espiritualidad que me gusta soy una persona espiritual y me emocionan cosas cosas que son trascendentes que no puedo explicar puede una hora de arte algo que me lleva un poco más allá de lo meramente material lo que hace es estimularme para intentar entenderlo más que quedarme con una explicación que ya estaba dada de antes no sé si por decirlo de alguna manera antes de ir con nuestros martianos quería hablar también con Miquel que os comenté que íbamos a hablar también de un poco de arte y ciencia tú que has dado Pérez un repaso digamos a las universidades de distintos puntos del globo robando cerebros has estado en Europa en Latinoamérica trabajas mucho en Estados Unidos allí hay quien dice que bueno el STEM que es Science Technology Engineering and Maths los considerados pues piezas claves de la economía del siglo XXI y que por eso se forman en estas líneas o se les dan peso ahora se están incluyendo también las artes ¿no? y le llaman STEAM STEAM de S-T-E-A-M claro incorporando la ¿qué has observado por ahí? también es la ciencia un proceso creativo por eso introducen esto luego hablamos de esto con Miquel no, no no he visto gran diferencia por ahí sí que hay cada vez más una voluntad de unir disciplinas y hay unas ventajas obvias para un artista la ciencia le puede inspirar y yo creo que para un científico el arte también aporta una metodología de abrir las hipótesis y la manera como trabajáis a veces los artistas de juntar gente con Miquel a veces lo hemos dicho porque no nos juntamos gente de disciplinas muy diferentes a ver qué sale los científicos no suelen hacerlo esto tan a menudo como quizás deberían de coger ingenieros matemáticos tal y cual para ver qué sale ¿vale? y plantear cada uno sus problemas yo me acuerdo una anécdota muy graciosa no está con el arte pero en el MIT hay un instituto que se llama Koch Institute para investigación del cáncer y cada jefe cada grupo tiene un jefe que es ingeniero y un jefe que es biólogo molecular porque dicen es que ven la situación de manera diferente y había una situación donde un biólogo molecular se estaba planteando cómo solucionar una cosa que no tenía ni idea y el ingeniero le dijo esto es fácil porque esto coge entonces esta mezcla de disciplinas que el arte utiliza más yo creo que puede inspirar también a la metodología científica pero o sea la pregunta para Miquel no sabía si tenía el micro estaba ahí esperando si lo tenía en su mano si oye si no a mí eso pues las conversaciones que suelo tener con científicos amigos científicos y bueno y muchas veces viendo un poco lo que cómo se ha desarrollado pues parte de disciplinas distintas ya no científicas sino por ejemplo Ferran Adrián en el mundo de la cocina que de hecho fue muy revolucionario simplemente porque metió en su cocina a todo tipo de gente precisamente a científicos artistas y distinta gente para avanzar en distintos mundos yo creo que el mundo de la ciencia también hablando una vez que me he tomado un set me decía que que bueno que en tiempos bueno en nuestra época de colegio las pues yo que sé la religión las matemáticas y el dibujo si suspendías era como que quedaba igual es un poco sin embargo él reconocía que hoy en día pues lo que es la creatividad como tal debería estar en el bueno en la punta de la pirámide porque realmente la ciencia necesita de la imaginación de la creatividad de de ese de ese afán por descubrir las cosas que a veces no te lo da el el mundo científico como más duro de hecho yo no estoy ahí con vosotros o sea que acabáis de demostrar acabáis de demostrar que la ronda científica pero estás entrando Miquel pero es una muestra pequeñita de que es real o sea que en el fondo del mundo de la ciencia yo creo que aún pues rehuye un poco de bueno de la bueno sigue siendo un poco ortodoxo en el modo de analizar las cosas yo pues cuando estoy con Juan Luis he ido con Juan Luis a los sitios y me quedo embobado escuchándole cómo lee el paisaje y cómo te traslada aquellas situaciones me siento a veces como con probabilidad de dar alguna explicación dentro de mi de mi bueno de mi sentir creativo o de imaginar como decías tú la mano de por qué la ponía nunca lo sabremos está claro pero quizá en determinadas cosas nos podemos acercar más a algunas cosas o de una forma diferente que eso también es válido para el científico a eso a mundos de alguna manera que exigen pues más rigor que los que bueno que los que vosotros analizáis a veces con mucha pasión con mucha ilusión pero de una forma pues como más fría quizá entonces yo creo que a veces la intervención del artista que en el fondo tiene y hace bueno y crea sus disciplinas del modo que decía también Juan Luis de lo que como hace él o como trabaja él que es un poco pues el abrir caminos abrir puertas en el fondo el artista está en las mismas o sea es que trabaja como un científico de alguna manera entonces yo creo que sí que es bonito el incluir el mundo del arte dentro del mundo de la ciencia y en la divulgación también mucho y en la divulgación es imprescindible en cómo comunicar esta ciencia yo siempre a veces las diferencias ciencia y arte porque en la fase de hipótesis esta creatividad yo creo que el científico sí que la busca y hay una gran diferencia cuando el científico puede decir este resultado está mal o está bien y que en arte nunca decís esta obra está mal o está bien bueno también me gusta o no me gusta pero hay esa bueno ahí sí es un poco también lo que hablabais antes de que la ciencia realmente lo interesante nunca te van a publicar un artículo que ya está hecho en arte realmente también tiene esa profundidad que tiene el arte que lo que ya está hecho ya no vale o sea realmente o es malo o es malo simplemente por repetitivo entonces bueno a ese nivel está bien yo creo que a nivel de metodológico aunque hay diferencias obviamente también hay muchas similitudes que ya algunas han mencionado los dos estamos intentando escarbar en un espacio oscuro intentando sacar luz de aquí yo creo que nos inspiran cosas parecidas cosas preguntas trascendentes el arte da unas respuestas a estas preguntas trascendentes nosotros damos otras la religión da otras entonces yo creo que sí que hay muchos parecidos aparte de la creatividad o sea los científicos es que si no somos creativos no hacemos nada y yo muchas veces digo que para ser científico tienes que ser capaz de mirar las cosas de reojo no las puedes mirar de frente tienes que ser capaz de mirarlas de una manera muy creativa si no terminas viendo lo que tienes delante de las narices entonces yo creo que hay cosas parecidas en el método y también en las preguntas o sea queremos dar respuestas a preguntas que son preguntas humanas trascendentes por ejemplo antes pensaba no tiene que ver mucho con el arte pero mientras hablabais de los currículums de Johnny Jennifer y Jennifer y viniendo a cuento del libro de Pérez que no habría que elegir los currículums con los ojos cerrados bueno de hecho en los países anglosajones se hace la gente no pone su nombre a veces o el sexo debería ser así bueno vamos a dar voz a nuestros martianos Natalia, Fernando, Andrea y Camino bienvenidos un martes más el micro es vuestro pues acabáis de mencionar la labor de divulgación de un científico también que es muy importante entonces me gustaría saber para todos y a lo mejor también para ver que está más metido en el mundo de los libros o de los programas de televisión y tal que cuáles son los grandes rasgos o características que pueden definir a una buena obra divulgativa para que haga transmitir lo que quiere transmitir el científico al ciudadano común y no sé si me explico sí, sí, sí lo que me ha puesto cara de estar pensando a ver yo creo que que hay varios tipos que pueden ser exitosos no habrá un único modelo el contar historias es algo que funciona o sea en Estados Unidos es plena story explicas una historia los libros que explican una historia eso es algo que o sea diluyes la ciencia dentro de la historia eso funciona el que despierte alguna emoción o sea siempre dicen del rigor en la divulgación científica yo creo que el rigor es muy importante pero digo el rigor ya es como algo que ya sabemos que tiene que haber rigor vamos más allá y el despertar sin llegar el rigor mortis exacto pero decir ostras puedes jugar con que genera una emoción de entusiasmo o de enfado o de rabia o algo que sabemos que a los humanos nos motiva las emociones entonces que una obra sea audiovisual o sea escrita despenda humor uno de la emoción humor también y sorpresa yo de lo que más a mí me motiva en la ciencia es el descubrir cosas que no sabías y algunas que podrían incluso ser antiintuitivas pero para muchos luego la claridad pues también es algo que se le presupone tienes que ser claro en la exposición sin parecer un profesor si escribes como si tú estuvieras explicando una lección pues al final cambia rápido tiene que tener unos elementos de altibajos yo leí antes de escribir un libro un librito que se llamaba How I Write como escribo de Bertrand Russell un matemático filósofo porque digo yo no sé escribir me voy a empollar a ver como los que saben describen y decía de ir intercalando en el como cosas muy llamativas en el mensaje y había una cosa que me llamó la atención que era para los escritores noveles para los que empecéis que el primer capítulo sea incomprensible porque así os posicionáis como alguien que ostras este tío debe saber porque si eres novel no te conoce nadie y escribes algo muy sencillito pues no te van a tomar en serio y a veces lo he aplicado con éxito diverso si mi pregunta más o menos sobre el ámbito del arte y de la ciencia ¿cómo pensáis que bueno el cine al hacer películas que tratan temas de ciencia como por ejemplo Marte etcétera la de Gravity y tal ¿y qué pasaría si la información no acaba siendo totalmente cierta porque puede que eso confundirá mucha gente al mucho público si el cine es muy importante para la divulgación de la ciencia gracias bueno una película de ficción no es un documental yo no soy con los años me he vuelto muy tolerante en materia del rigor científico de las películas pero las películas de ficción lo que pretenden es contar una historia simplemente si no es otro género es el género de documental que también requiere talento y originalidad a la pregunta anterior de qué hace falta para ser un buen divulgador la respuesta es la misma que para ser un buen dibujante talento y originalidad si no eres vulgar como en todo destaca el que tiene talento y esa es la clave en cualquier actividad en la vida si no pues estás en el nivel más mediocre entonces hay gente que cuenta las cosas con gracia y y hay gente que tiene cosas que contar también es importante tener algo que contar a la hora de contar cosas y todo eso es decir tener un pensamiento propio original todo eso ayuda pero quiero decir que la divulgación no es una cosa que sea diferente de cualquier otro género del pensamiento humano el que tiene ideas propias es original tiene talento sabe contarlas y tiene gracia pues lo hace bien el que no tiene ideas propias sino que son copiadas no sabe contarlas y es aburrido pues lo hace mal pero volviendo al tema de la ficción y de las películas no me he vuelto he perdido mi nivel de exigencia respecto de eso y si me lo permites te contaré una anécdota que tiene que ver con un tema directo que tiene relación directa con mi trabajo que es una película que se llama En busca del fuego que los jóvenes no habréis visto salvo que os lo hayan pasado de Jean Jacques Anot que está basada en una novela de principios del siglo XX curiosamente una novela que es muy fiel al pensamiento científico de su época lo que pasa es que el pensamiento científico de su época era equivocado y entonces la novela ahora nos parece errónea y Jean Jacques Anot hace una película que os invito a ver porque está muy bien como todo lo que hace Jean Jacques Anot y es un despropósito desde el punto de vista científico un despropósito absoluto curiosamente ya digo que la novela en la que está basada seguía literalmente el pensamiento científico de la época que ahora también nos parece un despropósito bien el caso es que lo invitamos Jean Jacques Anot a un ciclo de conferencias en una universidad acerca de la prehistoria en el cine curiosamente y Jean Jacques Anot presentó su película hizo tuvo la amabilidad de es un gran director de cine tuvo la amabilidad de aceptar nuestra invitación y vino a presentarla los alumnos que estaban en esa fase crítica de su desarrollo cuando en el foro que se abrió después de la proyección empezaron a señalar los errores científicos de la película que a veces yo mismo utilizo en clase para hablar de 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 la prehistoria y Jean Jacques Anot asistía pacientemente a esa catarata de críticas intentó explicar que su intención era contar una historia nos contó una anécdota y perdón que me extienda tanto pero Jean Jacques Anot fue a hablar con la experta en fuego de una institución francesa también especialista en fuego en la prehistoria la cual le dijo que él no podía hacer esa película sobre el fuego y Jean Jacques Anot le preguntó por qué no y ella le dijo por qué no porque usted no debe hacer una película sobre el fuego en la prehistoria y Jean Jacques Anot le preguntó pero qué pasa que es suyo el fuego o algo su propiedad total que ante las críticas que hacían los alumnos Jean Jacques Anot se paró y dijo esto no lo había contado nunca es una primicia de este momento dijo vale está bien imaginemos que esta historia no sucede en el planeta tierra sucede en un planeta de otra galaxia pero la historia es buena o no es buena bueno pues esto ocurre en otra galaxia entonces efectivamente la historia es buena ya estamos los científicos y los documentales científicos a lo mejor para para señalar en cada momento lo que la ciencia piensa sobre sobre eso así que yo cuando veo la película de Alejandro Magno pues y me doy cuenta perfectamente de todos los errores que hay pero si la película es buena tiendo a disfrutar no sé es una experiencia personal te transmito como he ido evolucionando desde una posición muy crítica yo iba al cine y todo parecía mal todo se iba mal vestidos todo estaba mal ambientado nada era histórico era una basura y con el tiempo he ido pensando que si la historia es apasionante Gladiator por ejemplo está todo fatal no se salva en nada pero a mí me entretuvo mucho cómodo no murió en el circo todo está mal pero no sé yo un poco pues en función de lo que ya habéis contado de que para divulgar se necesita pues talento tener tener que contar yo quería preguntaros en vuestra opinión cuál es el mejor medio para contar esa historia para divulgar la ciencia pues desde el cine que ya hemos comentado o escrito y no ponerle imagen a eso al receptor y que se lo imagine o bueno contad yo voy a entrar primero porque voy a ser muy breve pero si divulgar la ciencia es lo que hacen tus profesores en el instituto ¿no? lo que hace cualquier maestro cualquier profesor en cualquier aula de cualquier centro educativo eso se hace en divulgación científica con los profesores que ese es el el mejor método? porque a ver si ese profesor tiene magia ¿vosotros? ¿cuál es? ¿cuál tiene vocación científica? ¿hay alguno de vosotros con vocación científica? no no hay a lo mejor no lo están haciendo bien a eso mismo me refiero no yo creo que a mí es una pregunta que yo me la planteo muy en serio hasta el punto de que entre colegas divulgadores científicos nos acuso de estar haciendo divulgación a científica en el sentido de que no sabemos que funciona mejor y peor es decir cuando la FECID da ayudas para hacer diferentes proyectos de divulgación científica tiene que haber una evaluación después para ver cuáles tienen mayor impacto en la sociedad para saber por lo menos qué áreas si tenemos el objetivo de X funciona mejor en las instituciones del Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo que luchan contra la pobreza en cada proyecto que hacen de educación de agua y saneamiento de lo que sea hacen evaluaciones para ver si funcionan o no y si la tienen que hacer entonces esta es la respuesta más dura a tu pregunta de decir yo creo que sí que la comunidad de divulgadores científicos si quiere continuar mejorando su labor tiene que ir evaluando qué funciona más y qué funciona menos después sobre métodos así de manera más intuitiva que no es científica te podría decir que bueno en principio la televisión te permite llegar a un público mucho más amplio pero ostras a mí me resulta un poco insatisfactorio a nivel de contenido el profesor de químicas no hace divulgación científica cuando va a clase y explica la química ese es el primer divulgador el de químicas y el de matemáticas y el de biología y el de geología ese es el primero que te introduce en el mundo de la ciencia a veces cuando hablamos de divulgación científica a lo mejor es que nos estamos refiriendo a los adultos sí porque lo que no podemos negar es que la primera introducción al mundo de la ciencia la hace el maestro o no sí claro sí pero yo creo que es diferente una cosa es lo que hace el maestro es que te enseña y otra cosa es divulgar a la sociedad lo que es la ciencia y para qué vale la ciencia yo creo que esto es importantísimo y creo que todavía es una batalla por ganar o sea si la propia sociedad no defiende la ciencia y el trabajo de los científicos nunca va a ser algo que va a ser una prioridad tampoco para nuestros políticos o sea yo creo que precisamente en la divulgación está la clave de que la ciencia no sea siempre lo primero en que recortan cuando hay que hacer recortes yo creo que es muy importante transmitir para qué vale la ciencia para mejorar la sociedad es algo que es en beneficio de todos y sobre todo después de la sociedad y eso no está pasando así que sí que está fallando ese primer eslabón no esperaba la pregunta estaba todavía reflexionando te estabas estabas robando el cerebro te han robado a ti no que digo que sí que está fallando ese primer eslabón o ese eslabón de el profesor que ya no sería divulgación sino que sería educación o el de los periodistas de ciencia o los mismos científicos que yo creo que sí que está mejorando que cada vez los científicos transmiten muchísimo más a la sociedad cuál es la importancia de sus investigaciones y las explican de una manera sencilla y son mucho más colaborativos con los periodistas en comparación con hace unos años en los que erais muy crípticos y muy cerrados los científicos y ahora sí hay más colaboración y esto desemboca en lo que tú explicas María en que si la sociedad entiende para qué sirve la ciencia cuáles son los beneficios que van a percibir de estas investigaciones la defenderán y lucharán por ello y empujarán a los científicos a los políticos para que inviertan en ciencia en investigación y en desarrollo o sea que no sé yo creo que todavía hay mucho que hacer precisamente mi pregunta va sobre educación también en el sistema educativo que tenemos ahora si eliges ciencias sociales o letras en vez de ciencias puras yo no he vuelto a dar una asignatura de ciencias tipo biología desde hace unos tres años ahora mismo yo entiendo de dónde viene nuestro pensamiento por asignaturas como filosofía pero yo apenas entiendo de dónde venimos nosotros y cuando se habla de ciencia lo máximo que puedo entender son libros tipo divulgación porque lo explican de una forma menos rígida menos profesional y sinceramente creo que algo hay que cambiar ¿no? porque en mi época no era así o sea nosotros sí estudiábamos biología hasta o sea el momento en el que aquello lo dejabas a un lado y había una ruptura entre ciencias y letras era mucho más adelante ¿qué edad tienes? cumplo 18 este año y ya la universidad el año que viene y hace tres años que no das biología me parece un poco excesivo es que esto de las disciplinas esto de las disciplinas es tan insatisfactorio y recuerdo que no sé si era Jorge Vagens que decía la naturaleza no tiene la culpa de los planes de la educación de las universidades de fragmentar la naturaleza en disciplinas es como extraño los fenómenos intervienen o sea se pueden mirar de muchísimos factores yo escribí el libro anterior a este es sobre sexualidad ¿vale? y me decían la ciencia del sexo pero el sexo tiene ciencia el sexo es el sexo y tu sexo lo puedes mirar desde muchas perspectivas desde la biología evolucionista desde la fisiología de los genitales desde la endocrinología de las hormonas desde la neurociencia que ocurre en el cerebro desde la sociología desde hacer sexo es algo como muchas otras cosas multidimensional y no es una disciplina sexología sexología es una parte académica del estudio pero la manera de entenderlo interviene en un montón de disciplinas a la vez que te estoy devolviendo la jugada entonces siguiente pregunta Martiana eran cuatro creo que ya están ¿no tenéis más? pues nos vamos con Twitter en Twitter te preguntan Pere bueno es para todos pero yo sé que este tema lo tocas en tu libro es sobre el proyecto Brain ¿es el mayor reto científico de nuestra época? nos preguntan y esto lo reflexioné bastante porque a mí me encanta la neurociencia pero entender el cerebro es un gran reto pero no sé si es el más urgente yo creo que hay otros más urgentes por ejemplo el cambio de modelo energético yo creo que quizás es más urgente que comprender el cerebro ¿no? o sea como a nivel de dimensión de comprender el cerebro sí es algo alucinante de hecho en el libro hago una crítica en esa intención de hacer un poco de crítica también dentro de la propia ciencia no al Brain que es el estadounidense sino al Human Brain Project que es el europeo sí que eso no ha salido suficiente en los medios porque los periodistas no hacemos bien de periodistas científicos porque lo único que hacemos es de alabar a la ciencia y ser cheerleaders de la ciencia y no hacemos un poco de crítica de un proyecto que es hay dos flagships o sea dos grandes apuestas de Europa a nivel científico que es Grafeno y Human Brain Project y uno estuvo mal diseñada por el Henry Macram que ya se ha retirado y se están invirtiendo un montón de dinero que se está quitando a otros proyectos y que no está funcionando bien y ahora se está revaluando entonces yo creo que aquí hay una parte crítica importante pero el Brain que es además hay un español Rafa Yuste que está detrás de la concepción de esta idea de medir no solo imágenes del cerebro sino actividad tú cuando haces un escáner del cerebro haces como fotos ¿vale? y cuando haces el Conecton ves las conexiones neuronales pero la idea del Brain es medir la actividad hacer vídeos en lugar de fotografías ver cómo pasa y eso ahora cuesta mucho es desarrollar tecnologías para hacer esto posible que se pueda medir la actividad del cerebro humano y es clarísimamente un gran reto pero yo no sé si ahora mismo diría que es el el mayor reto quizás a nivel intelectual sí pero a nivel práctico pondría antes el cambio de modelo energético tenemos otra pregunta tuitera con el hashtag Vida Martes que creo que está muy bien para cerrar este martes magnífico esta tarde de martes magnífica que hemos pasado y es ¿cuál es el mayor logro científico actual para cada uno de vosotros? nos lo vuelve a preguntar Helen Tejerina Juan Luis de la historia yo no lo sé si es actual el mayor logro científico de la historia nos pregunta actual pero actual que es de este último año no es que me ha entendido muy bien la pregunta cierto a esto estaba bien visto porque la ciencia va despacio de las cosas que se han publicado recientemente es lo que preguntan el reto actual ah reto reto ah no he entendido descubrimiento perdona logro 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 entonces si tenías tu razón he dicho yo reto bueno lo sé estáis atentos logro es otra historia que se ve ahí muy callados digo están dormidos pero no las ondas gravitatorias a ver que se me ocurre a ver en tu campo en el campo de la plantología pues sí los descubrimientos de los hay bastantes en los últimos años la verdad vamos a poner los nuestros para empezar por delante que no está mal francamente no lo sé en los últimos 10 años sí prácticamente no sabemos nada de la evolución humana y en los últimos 50 años incluso pues el cambio ha sido tan tan grande yo diría que no sé una vez que se descubrió el siglo XXI es el siglo de la de la biología básicamente igual que los siglos anteriores fueron los siglos de la física y de la química el siglo es el de la biotecnología el siglo XXI es el siglo de la biotecnología entonces podríamos dejarlo ahí otros siglos tuvieron otras especialidades ahora vamos a ver qué edad de sí el conocimiento de la biología en aplicaciones tecnológicas y en aplicaciones de salud y en más cosas pero sí yo sí diría que que ahora vamos a vivir el gran siglo de la biología bueno yo yo coincido con lo que ha dicho Juan Luis y si tuviera que destacar un descubrimiento no es actual pero yo creo que es uno de los descubrimientos que ha iniciado toda esta gran revolución de la biología sin duda para mí es el descubrimiento de la molécula de la vida de cómo se transmite la vida que es cuando se descubrió se propuso cuál era la estructura del ADN que es donde están los genes eso ha permitido pues una revolución biotecnológica y si estamos ahora secuenciando genomas y etc es gracias a esto o sea para mí ha sido uno de los descubrimientos sin duda más revolucionarios y las consecuencias de este descubrimiento todavía las tenemos que ver estoy de acuerdo con Juan Luis yo como actual parece que me copio pero estaba pensando también por notoriedad las ondas gravitacionales parece de lo último de los últimos meses parece lo más pero también hay algo injusto en física en cosmología que sí que hay grandes descubrimientos el Higgs porque aparecen de golpe y en biología es muy progresivo la inmunoterapia es algo que que empezó hace 20 años o 25 años y es ahora cuando los ensayos clínicos están demostrando que funciona y esto parece dices ostras ahora es el pero bueno es que es algo que lleva 20 años el logro es quizás confirmarlo pero es que en biología va todo tan pero además es gracioso cuando y eso por ejemplo me pasó cuando publicaron Nardi el Nardi Pitecus que dices mira el gran descubrimiento estaba yo ahí cuando se descubrió pero cuando lo publicaron y lo habían descubierto hacía un montón de años estaba yo en la excavación en el 94 lo descubrieron pero se publicó en el 2000 y pico y dices mira acaban de descubrir hace 10 años que ya lo tenían eso se retrasó mucho como periodista que coges el paper y dices a ver de estos fósiles de cuando eran que han hecho el gran descubrimiento y empiezas a mirar y dices pero si esto lo desenterraron hace 10 años casi bueno vemos que al final lo que toca más al ciudadano y lo que toca también a vosotros los científicos y a Pérez como escritor científico que al fin y al cabo sois ciudadanos es la salud ambos o sea los tres habéis mencionado un logro científico relacionado con algo que luego va a mejorar la salud y la calidad de vida de nosotros así que al final bueno los científicos ya lo habéis visto hoy son humanos y no son tan inalcanzables muchísimas gracias por haber pasado este martes con nosotros como podéis ver hay mucha vida en martes muchas gracias por haber venido a este espacio Fundación Telefónica un saludo a los que nos veis por streaming muchas gracias a nuestros martianos por plantear esas preguntas que siempre nos revolucionan la cabeza así que un fuerte aplauso y me imagino que a disfrutar del partido ¡Gracias!